Como agua purifica, como olas en la arena, desvaneces mi bandera. Como aire, queda vida, a lo que ella no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre, y más que nunca, quiero verte. Jesucristo de mi corazón, tu notar lo que yo soy, aquí estoy, quiero darte la oración. Por momentos juntos es mejor que nadie sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Jesucristo de mi corazón. 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 Siento como siempre y más que nunca Quiero verte, oh, y más que nunca Siento como siempre 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 y más que nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!